Noticentro 1 CMI Trágico balance por vandalismo infiltrado en protesta nacional contra reforma tributaria 44 policías heridos, 16 buses destruidos, 13 bancos afectados, varios supermercados asaltados Caos en Cali, un muerto más de 25 personas heridas, saqueos y vandalismo, la ciudad bajo toque de queda Disturbios y saqueos en Medellín, asaltos a entidades bancarias, un estudiante muerto en Neiva, disturbios y destrucción de 3 monumentos En Bogotá hubo 31 heridos, entre ellos 18 policías, 15 detenidos por vandalismo, destruidas 36 estaciones de Transmilenio, vandalizados 180 buses Herido a puntapiés un agente del ESMAD, cacerolazos y regreso a casa a pie esta noche en Bogotá Tres policías heridos en Popayán, toque de queda en pasto por vandalismo contra sedes bancarias En dos semanas se verán las consecuencias, dicen epidemiólogos Hoy récord de muertes por COVID, hubo 490 fallecimientos Presidente Duque fija 3 puntos para salvar la reforma Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, Colombia vivió en las últimas horas una tensa jornada de protestas contra el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República Vándalos se infiltraron en las marchas, muchas de las cuales terminaron de manera violenta 44 policías resultaron heridos, 16 buses fueron destruidos y 13 bancos fueron blancos de ataques Los ministros de Defensa, Diego Molano y del Interior, Daniel Palacios, entregaron hace pocos minutos un balance sobre lo ocurrido Según el reporte de la policía, 80 civiles y 44 uniformados resultaron heridos 19 de ellos son del ESMAD y los demás patrulleros que vigilaban en las calles Tuvimos 19, hasta el momento 19 uniformados del ESMAD lesionados Algunos de ellos todavía están en observación y varios de ellos van a quedar hospitalizados 11 en Cali, 3 en Puerto Tejada, 1 en Bogotá, 1 en Yopal, 1 en Pasto, 1 en Palmira, 1 en Villavicencio El resto uniformados, más de 20 lesionados del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes En cuanto a daños materiales, la mayor afectación la sufrió el transporte público en Cali y en Bogotá 16 automotores fueron totalmente destruidos, 14 buses, 10 en Cali, 4 en Bogotá y 2 vehículos particulares en Bogotá hasta el momento Vehículos de transporte masivo, 21 de Transmilenio en Bogotá con grafitis y vidrios rotos También resultaron afectadas 13 sedes bancarias, 9 de ellas en la ciudad de Neiva El vandalismo y la violencia son los enemigos de la protesta social Lo que hoy hemos visto ocurrir en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Medellín, en Popayán, en Paso, en Neiva Son muestras injustificables de actitudes criminales que ponen en riesgo no solamente la seguridad de todos los colombianos sino la propiedad privada, la propiedad pública, la infraestructura que está al servicio de todos los colombianos Pese a que la mayoría de las protestas ya finalizaron, según el ministro de defensa se mantiene el riesgo de vandalismo Los dispositivos de nuestra fuerza pública seguirán operando de modo que todas las actividades que aún siguen operando particularmente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Popayán, en Neiva y en Pereira concluyan de la manera más satisfactoria Durante la jornada fueron detenidos 26 adultos y retenidos temporalmente 13 menores de edad Lentamente regresa la calma a la ciudad de Cali, escenario de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía Una persona murió y 25 más se resultaron heridas en medio de las protestas Los desordenes en Cali se extendieron pese al toque de queda que empezó a las 3 de la tarde Hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo Así fue como indígenas del pueblo Misak derrumbaron la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar Mientras que en otros puntos de la ciudad el caos se apoderaba con fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la policía 12 buses del mío fueron quemados y otros 14 vandalizados Hasta el punto de tener que suspender el servicio de transporte masivo 19 fotomultas, sedes bancarias, incluso con funcionarios en su interior Los edificios de la alcaldía, gobernación y la DIAN tuvieron graves daños Y esta violenta jornada también deja varios lesionados ¡Aquí estoy! En el momento tenemos 20, continuamos con un saldo de 20 policías Tenemos uno de ellos por quemadura, otros por esquirla Y la gran mayoría por temas de contusiones producto de acciones violentas contra el personal informado Pese a las recomendaciones por el 95% de ocupación en las 875 camas UCI y la proliferación del COVID-19 En la ciudad hubo más de 23 puntos con bloqueos y aglomeraciones desde las 5 de la mañana Varios establecimientos fueron saqueados Incluso una persona murió al enfrentarse con la policía después de ser sorprendida junto a otros sujetos Que tenían varios elementos hurtados El ejército tuvo que reforzar los patrullajes de la policía Miren, miren Se van sacando a los televisores Van sacando los televisores Los buenos somos más Los buenos somos más Los buenos somos más Hay más de 60 actividades vandálicas que se realizaron a lo largo de toda la ciudad en diferentes partes, afectando principalmente al sector comercio, afectando el patrimonio de los ciudadanos, el esfuerzo que habían hecho muchos de los ciudadanos, también de igual manera los bienes públicos y en esto tuvimos que actuar de manera clara con todas nuestras capacidades, con el fin de poder neutralizar este tipo de situaciones. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá hay personas! ¡Acá hay personas! ¡Acá hay personas! Vidrios rotos, elementos incinerados quedan en las calles de Cali, aturdida por los fuertes desmanes. Y mientras todo esto ocurría, en otro punto de una clínica de la ciudad, lejos de los choques violentos, hinchas del Deportivo Cali que participaban en las movilizaciones, hicieron este noble gesto al agradecerle al personal de la salud por su esfuerzo durante la pandemia. A esta hora la capital del Valle está bajo toque de queda y ley seca, el mío no funcionará mañana. Las autoridades adoptaron estas medidas para controlar los desórdenes que se registraron durante la jornada de protesta. Sebastián Bedoya, ¿están o no acatando los habitantes la orden? Hola, buenas noches. A esta hora las calles de Cali lucen completamente solitarias. Además, llueve en varios puntos de la ciudad. Recordemos que el toque de queda en Cali comenzó a partir de las 3 de la tarde, después de la difícil situación de orden público que se presentó durante todo el día aquí en la capital del Valle del Cauca. Este toque de queda y ley seca se extenderá hasta las 5 de la mañana del domingo 2 de mayo, mientras que en otros 40 municipios del departamento iniciará el toque de queda a partir de las 10 de la noche. La policía metropolitana de Cali todavía continúa en algunos puntos de la ciudad para evitar nuevos brotes de violencia. Uno de ellos es aquí, en el emblemático monumento de Sebastián de Belalcázar, el fundador de Santiago de Cali, para prevenir que se presenten nuevos desvanes. Recordemos que esta mañana este monumento histórico e importante de la ciudad fue objeto de vandalismo por parte del pueblo Misak, que llegó hasta este punto para derribar la estatua de Sebastián de Belalcázar. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, convocó de manera extraordinaria también a un consejo de gobierno para poder analizar toda esta difícil situación por la que atravesó hoy la capital del Valle del Cauca, donde además más de 10 buses del sistema de transporte masivo mío fueron incinerados. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Gracias, Sebastián. Medellín también enfrentó una jornada violenta. En ataques a sedes bancarias y a entidades oficiales terminaron las marchas. Esta noche se presentó un casero lazo contra la reforma tributaria. Lo que inició como una marcha pacífica en Medellín terminó en disturbios, actos vandálicos y saqueos. El caos se desató primero en el centro de la ciudad, en donde varios manifestantes ingresaron a una entidad bancaria, rompiendo vidrios y robaron cajeros electrónicos. Luego derribaron dos cámaras de fotodetección y entraron al parqueadero del Palacio de Justicia, atentando contra los carros oficiales. En medio de la tensión, el ESMAD intervino con gases lacrimógenos, lo que calentó mal los ánimos de los marchantes y prendieron fuego a una motocicleta de los uniformados hasta incinerarla. Luego la movilización siguió hacia el sur de Medellín. Allí varios asistentes entraron violentamente a un reconocido centro comercial y saquearon un almacén de cascos de motos. Al finalizar la tarde, se tomaron una de las sucursales de un concesionario y vandalizaron vehículos de alta gama. Ante los desmanes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decretó un toque de queda desde las seis de la tarde en la comuna La Candelaria, centro de la ciudad, para evitar nuevos disturbios. Nos estamos uniendo a toda forma de protesta contra este gobierno corrupto, esta burguesía burocrática y gasteril de este gobierno uribista, este gobierno de rochones de Uribe y del binomio de oro, como lo llama el doctor Gilberto Tobonzanín. Duque, la misma abiertación, Uribe es un paraco y Duque es un huevón. Pero la protesta se extendió luego hasta la noche, en conjuntos residenciales y viviendas, en donde desde los balcones ciudadanos realizaron un cacerolazo. Varias estaciones del Metro y Metro Plus cerraron, desde la estación Universidad, en el norte, hasta industriales en el occidente y no prestaron servicio por un par de horas para evitar ser vandalizados. Cerca de 50 grupos de motociclistas también se unieron a la movilización. En Turbo Urabá, Antioqueño, también se presentaron bloqueos con barricadas y motocicletas quemadas. Y en Neiva se investiga la causa de la muerte de un joven en medio de la protesta. El reporte médico indica que no hay signos aparentes de trauma mayor. Juan Diego Perdomo Monroy, un joven de 20 años, estudiante de Educación Artística en la Universidad Surcolombiana, falleció hoy durante las protestas en contra de la reforma tributaria en Neiva, al parecer por problemas en su salud. Todo indica en la epicrisis y de acuerdo al video que aporta la Policía Nacional, en las cámaras de seguridad, que esta persona se desvanece, se diluye, que prácticamente se apoya en un compañero y que cae al piso y que prácticamente cuando llega al hospital ya llega sin signos vitales, según lo corroboró la misma gerente del hospital. La masiva movilización que se desarrolló con total normalidad en la capital huilense terminó en disturbios con algunas afectaciones a cuatro entidades bancarias, la gobernación del Huila y la destrucción de los monumentos a Misael Pastrana Borrero, Diego de Ospina y Rodrigo Laraonilla. Tenemos dos monumentos afectados en el Parque Santander, tenemos cuatro entidades financieras vandalizadas, tenemos tres capturas de estos hechos. La alcaldía de Neiva decretó el toque de queda en la ciudad desde las 7 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana con el fin de evitar mayores alteraciones del orden público. En Bogotá la jornada de movilizaciones dejó 31 personas heridas, 180 buses vandalizados y 15 detenidos. A esta hora, Transmilenio, con rutas circulares, intenta garantizar el regreso a casa de cientos de capitalinos. Las multitudinarias marchas contra la reforma tributaria dejaron un balance amargo en Bogotá. 31 personas resultaron heridas, 18 policías y 13 civiles. Insistir en que cualquier movilización es respetada en Bogotá, pero de manera pacífica. Destruir el patrimonio de los bogotanos solo afecta las tarifas del transporte público de los bogotanos. Transmilenio y el SITP se llevaron la peor parte. Estaciones y buses fueron blanco de los ataques por parte de encapuchados. 36 estaciones del sistema de transporte público han sido afectadas, 163 buses de los 2.200 del sistema troncal y 49 de los 5.000 del sistema zonal. Dado el estado en el que quedaron, varias estaciones dejarán de operar el día de mañana. Aunque el sistema cerró a las 5 de la tarde, Transmilenio habilitó 10 rutas circulares para garantizar el regreso a casa de los capitalinos. Desde la calle 40 Sur hasta el Tunal, desde Santa Isabel hasta el Portal Sur, a lo largo de toda la carrera séptima, desde la calle 40 hasta el Codito, en la autopista Norte estamos haciendo ruta circular también desde la calle 140 hasta el Portal Norte. Por los hechos vandálicos, varias personas fueron detenidas. Se han presentado 15 detenciones. Son vándalos y delincuentes que se aprovechan y se meten en las marchas para hacer actos criminales. La mandataria advirtió que en dos semanas la capital sentirá el efecto epidemiológico de las aglomeraciones. Y es que en la capital del país hubo una asistencia masiva a las marchas contra la reforma tributaria. Sin embargo, la protesta terminó en graves disturbios en la Plaza de Bolívar. La situación se tornó caótica en una amplia zona del centro de la ciudad. En Bogotá, las manifestaciones iniciaron de manera pacífica sobre las 10 de la mañana con una marcha que comenzó en el Parque Nacional. La exigencia principal, el hundimiento de la reforma tributaria. Pedimos al presidente Duque que acoja ese clamor nacional y retire el proyecto de reforma tributaria. La reforma tributaria es lesiva porque el 67.2% de los ingresos que pretende recaudar provienen fundamentalmente de las rentas de trabajo de trabajadores y pensionados del país. Ciudadanos se manifestaron contra los nuevos impuestos propuestos por el gobierno. Hoy en día les quieren poner IVA a los servicios, a mí me parece una sinvergüencería sin nombre. Aquí está el pueblo manifestándose y diciendo no, no estamos de acuerdo y es peor la reforma tributaria que el virus que nos está atacando. En las protestas predominaron las aglomeraciones y no hubo distanciamiento social. Sobre el mediodía, la protesta desembocó en disturbios en el centro de la ciudad. Todos se vinieron y comenzaron a estallar completamente todo y nos dieron con esas balitas de goma. Lo que queremos es paz y le estamos intentando decir que por favor, que ellos también son el pueblo. El escuadrón móvil antidisturbios intervino y se produjo una batalla campal en la plaza de Bolívar y en las calles aledañas. Las tanquetas de la policía se abrieron paso por la carrera séptima. El comercio del centro de Bogotá tuvo que cerrar sus puertas. Los enfrentamientos se trasladaron a la avenida Jiménez, donde un patrullero motorizado fue arrojado al piso. Un ataúd simbolizó el descontento ciudadano expresado en este paro del 28 de abril. En medio de la violencia desatada, una mujer adulta mayor resultó lesionada y afectada por los gases lacrimógenos. En medio de las protestas, las vallas de protección del edificio del Palacio de Justicia fueron derribadas. La estatua de Simón Bolívar también fue vandalizada. Algunos manifestantes también intentaron destruir las vallas de protección del Palacio Liébano, el edificio que alberga a la Alcaldía de Bogotá. A pesar del fuerte aguacero que cayó a media tarde en Bogotá, los vándalos atacaron vehículos como este. En horas de la tarde ya el centro de Bogotá se convirtió en escenario de saqueos y vandalismo. Como se aprecia en estas imágenes en una obra de construcción. Todo eso que se ve ahí son unos tubos blancos y naranjas que tenía en la obra. En medio del desespero por salir del centro de Bogotá, en medio de los disturbios, algunas personas recurrieron a medios de transporte poco convencionales. Después de seis horas de protestas en el marco del paro nacional aquí en el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar quedó convertida en un campo de batalla tras los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Infiltrados dentro de las protestas, destruyeron nuevamente buses y estaciones de Transmilenio en Bogotá, justamente en medio de las manifestaciones. Los disturbios fueron controlados por hombres del ESMAD de la policía. Todo un caos se vivió en diferentes estaciones y portales de Transmilenio. El vandalismo fue protagonista en diferentes puntos de concentración, donde los jóvenes grafitearon buses y destruyeron estaciones. Como este vagón de la estación Mandalay, quedaron al menos 36 en la capital. A piedra rompieron los vidrios mientras marchaban por la avenida Américas. En el occidente de Bogotá, sector de Banderas, los ataques se agudizaron, por lo que el ESMAD tuvo que intervenir. En la localidad de Suba, los ánimos se calentaron desde muy temprano. Los enfrentamientos por el bloqueo de la vía de Transmilenio desencadenaron disturbios entre la policía y los manifestantes. Pues como hemos visto, ni la policía se salvó de los vándalos. Una patrulla que transportaba a su comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá fue blanco de un ataque en plena avenida Norte Quito Sur. Así quedó registrado en un video del ataque a una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte en Bogotá. Cuando la patrulla se movilizaba por la calle 13 con carrera 30 hacia el occidente de Bogotá, fue sorprendida por un grupo de vándalos que, sin mediar palabra, decidió atacar el vehículo y a sus tripulantes. El centro 1 CMI conoció que dentro de esta patrulla se movilizaba la subcomandante de la Policía de Tránsito y Transporte, identificada como Mildred Montilla, una mayor que se recupera de los golpes que recibió en una de sus piernas, en la cabeza y en un brazo. En el video se observa el momento exacto en el que los sujetos destruyen el vehículo, a pesar de las súplicas de los patrulleros que movilizaban al oficial para que no los agredieran. Los artículos que llevaban dentro de la camioneta fueron robados, como este casco, que tiraron finalmente sobre el vehículo. Un patrullero identificado como Héctor Ramos fue remitido de urgencias a centro médico al recibir diferentes golpes con objetos contundentes. En video quedó registrado el ataque a un agente del ESMAD de la Policía, quien fue golpeado por varios jóvenes que participaban de la manifestación en el centro de Bogotá. Atención a estas imágenes, son videos de cámaras de seguridad obtenidos por Noticentro 1 CMI, que dejan en evidencia la crítica situación vivida en la capital este miércoles. En el centro de Bogotá y en medio de una revuelta entre el ESMAD de la policía y manifestantes, un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios fue brutalmente atacado. A punta pies y con piedras al menos 20 jóvenes le causaron graves heridas. En este otro video quedó registrado el inicio de otro ataque con piedra a agentes del ESMAD. La situación cada minuto era peor. 19 uniformados del ESMAD atacados obligaron a una intervención con gases que fue autorizada desde el comando de la policía para controlar los diferentes choques. Y también un gestor de convivencia de la Alcaldía de Bogotá resultó herido en medio de las manifestaciones. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos para ubicar a quien lo atacó. Este es el momento en el que Camilo Pinto, gestor de convivencia de la Alcaldía, resulta herido en medio de las manifestaciones. Al parecer, un objeto contundente impacta su cara cuando intentaba aliviar las tensiones entre los manifestantes y el ESMAD. Claramente en el video se evidencia cuando un objeto contundente que es lanzado hacia los uniformados del ESMAD infortunadamente golpea en el rostro a este gestor de convivencia. Camilo con una herida en su ojo izquierdo, fue auxiliado por sus compañeros y trasladado a la clínica donde permanece estable. Estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien permita identificar, poder judicializar y capturar a esta persona. Los hechos se registraron en las marchas de la Troncal de las Américas. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa reportó que 32 personas fueron detenidas por su participación en actos de vandalismo en medio de la protesta contra el proyecto de reforma tributaria. Según explicó el fiscal, el operativo se desarrolló este miércoles en Bogotá y Cali durante la jornada de protestas. Según Barbosa, 14 de los detenidos serían integrantes de células urbanas del terrorismo y 18 personas más fueron detenidas en flagrancia cuando cometían actos vandálicos. Dimos captura en Cali y en Bogotá a los líderes de estos movimientos terroristas que intentaron romper la institucionalidad en Colombia. Capturamos 14 presuntos integrantes de denominadas brigadas clandestinas que ejecutaron actos de terrorismo urbano. El fiscal calificó como terroristas a quienes producen zozobra en la ciudadanía durante este tipo de jornadas. No hay explicaciones de ninguna índole para tratar, demostrar que el intento de anarquización que ha sido promovido por sectores afectos a la delincuencia en Colombia no se cumplió. Incluso llegaron a burlarse de decisiones judiciales. Los detenidos responderán por cargos como concierto para delinquir y terrorismo. Miles de capitalinos sufrieron las consecuencias de las protestas y del cese de operaciones del sistema de transporte Transmilenio. Trabajadores se vieron obligados a caminar trayectos de horas para regresar a casa. Crítico panorama en Bogotá ante las masivas protestas de este miércoles. Así vivieron los bogotanos el regreso a casa en medio de disturbios y lluvias en la capital. Desde las 68 venimos caminando desde el puente de las Américas, porque no hay bus, está todo impresionante de gente. La gente está saliéndose por las ventanas. Yo vengo desde allá al lado de la Hortúa y voy para Sudacha. No hay Transmilenio ni el CIN ni nada. Y los pocos buses que pasan, pasan repletos. Largos trayectos que se vieron obligados a caminarlos, sin buses de Transmilenio y sin buses del SITP, no había otra opción. El transporte ha estado pésimo, más que pésimo. Transmilenio desde mediodía cortó el servicio y los del SIP. Tengo información de que hay servicio nomás hasta las 5 de la tarde. En un solo vehículo particular se movilizaban hasta 15 personas. Los beneficiados fueron unos pocos que no perdieron el tiempo en sus bicitaxis. Ríos de gente hasta altas horas de la noche, ante la cancelación de los servicios de Transmilenio a las 5 de la tarde. Y en Bogotá se registró esta noche un casero lazo contra el gobierno y la reforma tributaria que se tramita en el Congreso. Los capitalinos aprovecharon el toque de queda para expresar su inconformismo desde edificios y conjuntos cerrados. Desde las distintas localidades de Bogotá los capitalinos salieron a las ventanas y con cacerola en mano le dijeron no a la tributaria. El toque de queda y la lluvia que acompañó toda la jornada de protesta hizo que los habitantes no salieran a las calles. Por eso su expresión de rechazo se realizó desde edificios y conjuntos cerrados. El casero lazo que se extendió por más de media hora dejó ver el inconformismo de los bogotanos por esta reforma tributaria. Al casero lazo contra la reforma tributaria también se sumó la reforma a la salud, que también fue rechazada por los bogotanos. Pasto cumple a esta hora más de cuatro horas en toque de queda. Esta medida, que rige hasta las cinco de la mañana de este jueves, fue ordenada para controlar los desórdenes que hubo en la capital de Nariño. En Pasto, tras la afectación a varias instalaciones estatales, bancarias e incluso particulares, la alcaldía decidió decretar el toque de queda que inició a las cinco de la tarde de hoy y termina hasta mañana a las cinco de la mañana. La Secretaría de Tránsito y Transporte han intentado también, obviamente, afectar también nuestros CAI. Entre los destrozos que dejaron los protestantes a su paso, se registra el ataque a la alcaldía de Pasto, sin que se tenga reportes de muertos de participantes. Los motivos, las causas por las cuales hoy estamos parando, se justifican. Una reforma tributaria ampliamente antidemocrática, antipopular. En Pasto se registraron marchas multitudinarias, donde lejos del distanciamiento, se notaba el rechazo por la reforma tributaria y reflejo de lo que se vivía en el resto del departamento de Nariño. En Villavicencio, las marchas que arrancaron de manera pacífica terminaron en disturbios. La sede de la gobernación del Meta fue blanco de ataques por parte de manifestantes. A esta hora, Villavicencio vuelve a la calma luego de la marcha en el marco del paro nacional. Más de 7.000 marchantes recorrieron las principales vías de Villavicencio, terminando en el Parque Central, donde algunas personas atacaron con piedra las instalaciones de la gobernación del Meta, rompiendo vidrios de su fachada y enfrentándose al ESMAD. Son cinco bancos vandalizados, un almacén en la esquina céntrica del Parque Central de Villavicencio. Tenemos también dos patrulleros del ESMAD que están heridos, heridas leves, dos personas también con heridas leves y cinco capturables. Asimismo, manifestantes y transportadores desde muy temprano y durante todo el día taponaron la salida de la vía que une a Villavicencio con la capital del país, generando un gran trancón. En Popayán, tres policías resultaron heridos en medio de los enfrentamientos que se desataron cuando varios de los participantes en las marchas atacaron la sede de la alcaldía de la capital del Cauca. El toque de queda para la ciudad de Popayán fue decretado a partir de las seis de la tarde, después de los disturbios presentados en el centro histórico, en donde manifestantes se enfrentaron a la policía. Hasta mañana, hasta las seis de la mañana, dadas las consecuencias y los grados de disturbios que se han presentado en la ciudad de Popayán. En medio de la refriega, al menos tres policías resultaron heridos, un número a uno determinado de civiles y un periodista que fue alcanzado por un artefacto explosivo lanzado por el ESMAD. Aquí en el parque hay unas papas explosivas que están sin explotar y obviamente el tema es que en cualquier momento se puede presentar un accidente. Como resultado de las marchas, dos cámaras de fotodetección fueron destruidas. A esta hora, un fuerte dispositivo de ejército y policía busca retomar el control de la ciudad. Entretanto, Bucaramanga paulatinamente recupera la normalidad luego de que esta noche la protesta contra la reforma tributaria terminará en choques entre los manifestantes y la fuerza pública. Con disturbios, un cacerolazo terminó la jornada de protestas en contra de la reforma tributaria en Bucaramanga. Un momento a otro los muchachos empezaron a tirarle piedra a la plaza cívica y atravesen las vallas. Le estaban apuntando a la gente a la cabeza y seguían tirando gas lacrimógeno cuando nosotros estábamos cumpliendo con nuestro derecho de protestar. Esta convocatoria logró reunir a más de 20 mil personas en la capital santandereana. Hasta el momento, la policía reporta la captura de dos jóvenes que presuntamente intentaron atacar las instalaciones del Palacio de Justicia y algunos establecimientos comerciales. Y en contraste con lo sucedido en varias ciudades, Barranquilla vivió una jornada de protestas en calma. Una marcha por la calle Murillo marcó el inicio de la jornada de protesta en Barranquilla. Organizaciones juveniles y líderes sindicales participaron en la protesta en desarrollo del paro nacional y el sistema de transporte masivo Transmetro se paralizó. Voceros de las marchas defendieron la protesta social como un derecho que no fue tenido en cuenta cuando se ordenó la suspensión de las marchas, cuyo principal motivación fue el rechazo a la reforma tributaria. Esto es una reforma que nos afecta a todos, aquí no es un sector sino a todos, colocarle el IVA a los servicios públicos, recortarle los dineros a la educación. Las autoridades entregaron un reporte de completa calma al final de la protesta. Al terminar la concentración, líderes de la protesta tomaron la palabra en la Plaza de la Paz. De igual manera, Cartagena también vivió una jornada de protesta pacífica que terminó sin que se reportaran desórdenes. Desde las 5 de la mañana iniciaron las movilizaciones en Cartagena en apoyo al paro nacional en contra de la reforma tributaria. La concentración más grande fue en la bomba del amparo desde donde salieron miles de personas de manera pacífica por toda la avenida Pedro de Heredia hasta llegar a la Plaza de la Paz en el centro histórico. Es decirle al gobierno de Duque y al gobierno de Uribe que el pueblo colombiano no va a permitir esta nefasta reforma tributaria. Una marcha que permite alzar la voz en contra de la reforma tributaria, sobre todo las mujeres, estamos saliendo a la calle porque sabemos que a las mujeres pobres, precarizadas, esto nos impacta mucho mayor. Durante la movilización fue suspendido el servicio de transporte masivo Transcaribe en su totalidad y las marchas estuvieron rodeadas por la Policía Metropolitana de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. A la protesta también se sumó el alcalde William Dow pese a que había hecho un llamado a evitar la participación en la marcha. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1CMI una encuesta para conocer la opinión de los colombianos sobre el futuro de la reforma tributaria luego de esta jornada de paro del día de hoy. A la pregunta, después de ver las protestas de hoy, ¿usted está de acuerdo con la reforma tributaria? Sí, 13%, no, 80%, no sabe, no responde, 7%. La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esta es la ficha técnica. Y esta noche el Comité Nacional de Paro anunció que la jornada de protesta continúa mañana con movilizaciones en las ciudades que no tengan confinamiento. Noticentro 1CMI consultó un concepto epidemiológico para conocer cuál puede ser el impacto de las marchas de hoy en la evolución de la pandemia. Es previsible que en dos semanas se note un aumento en los contagios por COVID. El contacto entre quienes se aglomeraron hoy seguramente tendrá consecuencias para la salud dentro de dos semanas, según epidemiólogos de la Universidad Javeriana, dadas las cifras de casos activos de COVID-19 que llegan a 109.794 y por la ocupación de las UCI. En medio de la pandemia, y esto puede tener consecuencias graves a nivel de la salud de la comunidad, sobre todo si tenemos en cuenta cómo venía en los últimos días siendo la ocupación de los servicios de salud. Explicó que como antecedente de lo que comenzará a reflejarse en dos semanas, está lo sucedido en Estados Unidos e India, donde después de unas jornadas de protesta se dispararon los casos de coronavirus. En Estados Unidos, en India, hubo algunas jornadas de protesta que se relacionaron posteriormente, alrededor de dos semanas después de los eventos, con un aumento en el número de casos. El resultado exacto, según dijo, dependerá de hasta dónde las personas desatendieron los protocolos de bioseguridad. Y en aproximadamente dos semanas estemos viendo las consecuencias del gran número de contactos entre personas que hubo el día de hoy. La ocupación de las UCI en promedio nacional está por encima del 80%, incluso en varias ciudades ya llegó al 100%, según el Ministerio de Salud. La plenaria del Senado se convirtió en escenario esta noche de un duro debate y fuertes acusaciones entre los sectores políticos que respaldan el paro y que también piden el retiro de la reforma tributaria. Congresistas del Centro Democrático también estuvieron inmersos en este debate. No aceptamos la reforma tributaria y solicitamos su archivo y su retiro de manera inmediata. Y planteamos también, señor presidente, nuestro retiro inmediato de la bancada del Polo Democrático por entender que nuestra obligación es estar al lado del pueblo y no en estas payasadas que hoy se están presentando en este Congreso de la República. Pero disfrazar la irresponsabilidad de llamar a un paro como una protesta hacia la reforma tributaria es una mentira. Primero, porque este paro estaba programado hace mucho antes del anuncio del gobierno de erradicar una reforma tributaria. Su ministro Carrasquilla, que no ha sido capaz, sino de presentar algo tan odioso como que ninguno de sus artículos puede ser discutido en este Parlamento. Seguimos insistiendo que se retire su reforma tributaria. Una crisis también es una oportunidad para atacar los verdaderos problemas de fondo y no una reforma tributaria que haga que sea un Estado fiscalista, un Estado con políticas regresivas y, sobre todo, que le quite la libertad a la ciudadanía y quitándole su poder adquisitivo. Lo que está pasando hoy es motivo suficiente para que aquí le estemos dando como mínimo un análisis y solidarizándonos con esa gigantesca movilización a nivel nacional. Tenemos una profunda tristeza e indignación frente a los hechos de violencia y vandalismo que se han registrado en la jornada de hoy. Si la oposición no va a votar esa reforma tributaria, ni el partido liberal, ni el cambio radical, el gobierno se resiste a retirarla como una actitud de orgullo y de narcisismo. La reforma fiscal y social es una necesidad. Estamos en pandemia. Que no sean irresponsables los que han promovido el vandalismo y los que siguen promoviendo e incendiando al país con el vandalismo. Y en las comisiones económicas de la Cámara también se enfrentaron los partidos de gobierno y las colectividades de oposición que anunciaron que votarán por archivar la iniciativa. Tras las marchas de hoy, los integrantes de las comisiones económicas, donde se discutirá en primer debate la reforma tributaria, aumentaron su división. Los partidos de gobierno dijeron que aunque se deben modificar varios artículos, los promotores de las marchas hacen oídos sordos a los beneficios de la tributaria. Este proyecto u otro que le suministre unos recursos frescos al país, le aumenta la capacidad adquisitiva a los pobres en un 68% y a los ricos o los más ricos de la población se la disminuye en un 4%. Eso no lo queremos oír. Hemos manifestado que nos preocupa mucho y no apoyaremos las modificaciones al IVA que afecten la canasta básica familiar y aquellas medidas que incrementen los precios de los alimentos e insumos en el país. Es lamentable que algunos politiqueros le quieran sacar provecho político a esta situación social que hoy vive el país. Los partidos de oposición reiteraron que las marchas aumentan la idea de archivar la iniciativa. Como miembro de la oposición y poniente de la reforma tributaria, me opondré a esta reforma tributaria por considerarla regresiva y altamente perjudicial con la clase media. Ante un mal gobierno, que no ha hecho otra cosa que gobernar de espaldas a la gente de manera indolente y de manera incompetente. Las protestas que se llevaron a cabo el día de hoy en el país confirman la posición que Cambio Radical tomó frente a la propuesta planteada del gobierno nacional en lo que respecta a la reforma tributaria. Una reforma inoportuna, una reforma en contravía de la recuperación de la economía. La próxima semana se conocería la ponencia para el primer debate de la tributaria. Colombia reportó una cifra récord de fallecimientos por COVID. 490 decesos se reportaron en las últimas 24 horas. Este miércoles se presentó una nueva cifra récord de fallecidos a causa del contagio por COVID-19. En Colombia se confirmó que en 24 horas murieron 490 personas a causa del contagio con el letal virus. Con esta cifra, el país llega a 72.725 fallecidos. Los contagios también aumentaron con otros 19.745. Los casos activos ya son 109.794. Las pruebas procesadas para este miércoles en los laboratorios del país fueron 84.326. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos cuatro días. El 25 de abril con 17.190 contagios y 465 muertes. El 26 de abril con 12.839 contagios y 448 muertes. El 27 de abril con 17.578 contagios y 436 muertes. Hoy con 19.745 contagios y 490 muertes. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, anunció cambios en el proyecto de reforma tributaria con el fin de buscar consensos con el Congreso de la República. Después de presentarse la reforma tributaria a las comisiones económicas del Congreso, el gobierno sostuvo que se trabaja en el informe de ponencia para el cual se busca consensos. El primero de ellos, bajar la propuesta de 23 billones de pesos a 18 billones de pesos y no se pondrá IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Entendemos que el monto que estábamos buscando puede reducirse y estamos en disposición de reducirlo. Buscar unas fuentes alternativas, estamos en esa discusión. El funcionario señaló que se trabaja en acuerdos con los partidos políticos para sacar adelante la mejor reforma en bienestar del país. Y lo más importante es que de cara a la opinión pública, de cara a los partidos, vamos a lograr esos consensos con toda la transparencia. La otra semana se tendrá el informe de ponencia para su discusión y aprobación en las comisiones económicas del Legislativo. El presidente Iván Duque, en una intervención ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, propuso al Congreso hacer un acuerdo sobre la reforma fiscal sin líneas rojas, pero con tres puntos básicos. Entre estos, no encarecer los costos de los alimentos, no afectar a la clase media y garantizar el grado de inversión del país. Con el presidente Duque en Colombia y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en París, Colombia celebró hoy el primer año como miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE. En su discurso de celebración, Duque reconoció que aunque su reforma fiscal es causa de controversia, es una medida necesaria para el futuro del país y abogó por un consenso político alrededor de este proyecto, pero sin líneas rojas. Y es cierto que se han presentado controversias en torno a muchos aspectos, pero hoy quiero decir que el gobierno aborda esta discusión para llegar a consensos y sin líneas rojas, donde nosotros, escuchando las posiciones de todos, podamos encontrar una solución. Duque fijó tres puntos básicos para el acuerdo. Uno, no encarecer el costo de los alimentos. Dos, no afectar la capacidad adquisitiva de la clase media. Y tres, aumentar los ingresos fiscales para que el país no pierda su grado de inversión. Estos lineamientos, enriquecidos también por las posiciones de los distintos sectores, nos abren el camino para que en la conversación con el Congreso veamos la construcción del consenso. El jefe de Estado recalcó que más allá de la controversia por la reforma, se requiere mantener en el tiempo los programas sociales y estabilizar las finanzas públicas. Por su parte, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCDE, Ángel Gurría, afirmó que es necesario que Colombia avance en el proyecto de reforma fiscal. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, Ángel Gurría, considera que Colombia es un ejemplo de manejo en las secuelas económicas y sociales de la pandemia y pidió al gobierno continuar impulsando la reforma fiscal. Es menester continuar avanzando este año, 2021, un año complicado, con el importante proyecto de la reforma fiscal, que será fundamental para ayudar a incrementar la recaudación, para reducir la deuda y fortalecer la protección social. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez condecoró con la Cruz de Boyacá al secretario Gurría. El precandidato presidencial Sergio Fajardo le pidió al presidente Iván Duque no ser sordo frente al clamor popular y recomendó el retiro de la reforma tributaria ya. Según Sergio Fajardo, las manifestaciones de hoy son una muestra clara de la inconformidad ciudadana y por eso le dice al gobierno que está en la obligación de escuchar y de retirar la reforma tributaria. Dijo que Colombia necesita un gobierno que sepa entender el clamor popular. El malestar de la ciudadanía con el gobierno nacional es profundo y no es de ahora. Recuerden que en noviembre del 2019 tuvimos grandes manifestaciones haciéndole sentir al gobierno nacional como la ciudadanía reprobaba su trabajo. Ahora, con la fatídica reforma tributaria, todos esos malestares están alborotados y la protesta es necesaria y legítima. Agregó el candidato Fajardo que la protesta pacífica no debe ser desfigurada por los violentos y que le preocupa que Colombia recorra el camino de la violencia atizada por los que pregonan el miedo y la rabia. El presidente Iván Duque afirmó que el debate político no es entre izquierda y derecha sino entre demagogos y pedagogos y aseguró que es optimista porque cree que los colombianos elegirán como su sucesor a un pedagogo. En un encuentro virtual convocado por la revista estadounidense Foreign Policy sobre el clima, el presidente Iván Duque admitió que considera que el año entrante habrá un interesante debate político pero no entre derecha e izquierda sino entre demagogos y pedagogos. Mientras los primeros ofrecen pan para hoy y hambre para mañana, los segundos señalan los esfuerzos que hay que hacer para construir una sociedad, dijo el presidente Duque, que confió en que los colombianos ya han aprendido de modelos como Venezuela. El mandatario nacional afirmó que está escuchando gratas propuestas de los diferentes partidos y cree que el debate político será muy importante, especialmente para la etapa de la pospandemia. El exdirector del SENA, Alfonso Prada, pidió que se multe y se cambie al contratista que tiene retrasada la construcción de una nueva sede de servicios complementarios de formación para el trabajo en Bogotá. La obra, en la que se han invertido 11.800 millones de pesos, es considerada un elefante blanco. La construcción de la nueva sede de servicios complementarios de formación para el trabajo del SENA fue adjudicada en el año 2015. La obra, ubicada frente a la dirección del SENA, quedó en un 59% de avance tras cuatro suspensiones y siete prórrogas. Por eso, el exdirector del SENA, Alfonso Prada, pidió a la entidad que cambie al contratista, el consorcio Infraestructura SENA. Que le declaren la caducidad, que le hagan multas reiterativas, pero que responda por la obra, porque cada día que pasa es un día que perdemos en proceso de formación para los estudiantes. Prada destacó cómo, al margen de la situación de este proyecto, otras 42 innovadoras obras adjudicadas bajo su administración salieron adelante. Implica beneficiar a 700 mil aprendices, estudiantes de estratos populares en todo Colombia. Para que ustedes midan la magnitud del tema, lo que hicimos es más o menos 16 veces la Universidad Nacional. Las suspensiones y prórrogas y en general la situación de la obra de la sede de servicios complementarios del SENA está siendo investigada por la Contraloría General. Anko Vanderwerf deja la presidencia de Avianca, pero permanecerá como miembro de la Junta Directiva hasta junio de este año. Adrián Neuhauser asumirá la presidencia de la compañía. El anuncio fue hecho por el directivo a trabajo en comunicado, el cual resaltó los objetivos al frente de la compañía desde junio de 2019, cuando llegó al cargo. Estoy orgulloso de haber logrado junto con mi equipo grandes cosas aquí, como acuerdos laborales de largo plazo, el reinicio de nuestras operaciones luego de más de seis meses en tierra, así como mejoras significativas en nuestro desempeño financiero para asegurar que Avianca pueda ser sostenible en largo plazo. El dirigente continuará como miembro de la Junta Directiva. Les aseguro que ha sido una de las decisiones más difíciles para mí y mi familia. Hoy le digo hasta pronto a Avianca para enfrentar nuevos desafíos como CEO de una compañía en Europa, pero seguiré muy cerca de Avianca como miembro de la Junta Directiva. Adrián Neuhauser, actual vicepresidente financiero de la compañía, fue nombrado como presidente CEO de la empresa. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público autorizó la contratación de un préstamo externo para financiar la Política Nacional de Logística. Los recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo serán para facilitar el comercio exterior, adoptar mecanismos que agilicen los trámites aduaneros y el acceso a la información. El monto del crédito será de 15 millones de dólares. El índice de capitalización de la Bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,54% a 1.286 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 2,88% a 22.180 pesos. La acción de Terpel fue la que más bajó, con una pérdida de 3,57% a 7.560 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,97% a 2.332 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.699 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.520 pesos y la venden entre 1.570 pesos. Un euro cuesta 4.481 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 44 centavos. El azúcar se transó en 17,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 63 dólares con 66 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 66 dólares con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.332 pesos. Ecopetrol generó cerca de 10.000 empleos en el primer bimestre del año dentro de su propósito de apoyar la reactivación de las regiones e impulsar la inclusión de mujeres en nuevos puestos de trabajo. Ecopetrol es una empresa comprometida por Colombia. Durante los meses de enero y febrero de este año, Ecopetrol generó más de 10.000 empleos indirectos a través de empresas contratistas en el Magdalena Medio bajo el compromiso a aportar a la reactivación de las economías territoriales afectadas por las medidas de confinamiento. Debo gestionar y coordinar logística para entregar todos los materiales con el fin de no dejar ningún equipo parado. Esta nueva experiencia de campo es enriquecedora para uno como ingeniero de petróleo ya que todos los días se está aprendiendo algo de operaciones, de tiempos, de maniobras, de cualquier cosa. Se aprende todos los días, se está aprendiendo algo. La política de inclusión laboral de Ecopetrol es acogida por las empresas aliadas que del total de trabajadores han vinculado a un 20% de personas del género femenino. De esta manera se logra el propósito de generar prosperidad compartida para todos. Me encuentro laborando con la empresa HCE, quien realiza la interventoría GES para Sierra Col. Agradeciendo las oportunidades que nos da el Campo de la Sierra Infanta en poder progresar, en poder salir adelante. Aquí pude realizar mi tecnología en higiene y seguridad industrial, luego me hice profesional en ingeniería industrial y esto nos ha permitido a mi familia y a mí poder mejorar nuestra calidad de vida. Los ingresos que hemos recibido han mejorado nuestra calidad de vida y pues agradecemos a las oportunidades que nos brinda el Campo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Ante el Congreso, como es habitual, hizo un balance de lo que han dicho sus primeros 100 días sobre lo que han sido sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Destacó su lucha contra el coronavirus y anunció el fin de los recortes fiscales a las grandes fortunas. A solo unas horas de cumplir 100 días al frente del Poder Ejecutivo, Joe Biden habló por primera vez como presidente de Estados Unidos ante el Congreso, donde el demócrata se convirtió también en el primer mandatario que fue escoltado por dos mujeres para dar su discurso ante una sesión conjunta del Legislativo. Una imagen nunca antes vista en los 245 años desde la fundación del país norteamericano que fue protagonizada por la vicepresidenta Kamala Harris y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En su intervención, Biden hizo un balance de sugestión destacando sus avances en la lucha contra el coronavirus y la masiva campaña de vacunación cuando casi el 30% del país está completamente inmunizado. Pero el plato fuerte de la noche fue el fin de los recortes fiscales a las grandes fortunas anunciado por Biden, que busca aumentar los impuestos a las ganancias del 0,3% más rico de la población para financiar su plan para las familias estadounidenses de 1,8 billones de dólares que dirige una enorme cantidad de recursos a la educación primaria, secundaria y universitaria. El mandatario también presentó su hoja de ruta para hacer frente a los retos y las oportunidades que enfrenta la nación norteamericana a portas de una crisis migratoria. Justo cuando India reportó un nuevo récord de muertes, más de 3.290 decesos, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante de la nación asiática puede ser más contagiosa y resistente a las vacunas. Con el último reporte de cifras de la pandemia del COVID-19, India superó las 200.000 muertes y las 18 millones de infecciones. El país asiático, por séptimo día consecutivo, rompió cifras récord al contabilizar 3.293 muertos y 362.960 infecciones en tan solo 24 horas. La explosión del número de casos, atribuida a una variante del virus y a las masivas manifestaciones políticas y religiosas de las últimas semanas, desbordaron los hospitales que carecen de camas suficientes, medicamentos y oxígeno. Entre tanto, la OMS aseguró que hay indicios de que la variante del coronavirus que surgió en ese país podría ser más contagiosa que el virus normal y que incluso otras cepas y sería resistente a algunas vacunas y tratamientos. Pese a la preocupación por la incidencia de este virus en la India, que ya concentra casi un 40% de los nuevos casos globales, la OMS considera solo una variante de interés y no una variante de preocupación, el máximo nivel de alerta que por ahora solo es considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. La vacuna de Pfizer y BioNTech requiere ser aplicada una tercera vez. La compañía recomienda administrar esa tercera dosis nueve meses después de la segunda, pues ya comprobó que a los seis meses la protección del biológico baja del 95 al 91% y que continúa mermando con el tiempo. Un nuevo caso de violencia policial se presentó en California, Estados Unidos, donde un joven latino murió luego de que unos agentes presionaran su cuerpo contra el suelo cuando intentaban detenerlo. Las autoridades de Alameda, California, en Estados Unidos, están investigando la muerte de Mario Arenales González, un hombre hispano de 26 años que dejó de respirar después de que oficiales de policía lo inmovilizaran en el suelo mientras intentaban esposarlo. Tres agentes llegaron al lugar donde el hombre estaría en estado de embriaguez y hablaron con él por 10 minutos. Al intentar esposarlo, este se resiste y durante el forcejeo se puede ver cómo uno de los agentes coloca su peso sobre la espalda del hombre durante unos cinco minutos. Cuando se dieron cuenta que el detenido había dejado de respirar, intentaron reanimarlo mientras llegaba una ambulancia. Seguidamente González fue trasladado a un hospital donde falleció poco después. El gobierno de Joe Biden planea proponer la prohibición de cigarrillos mentolados en su país, según le confirmó un funcionario federal de la salud al diario The New York Times. Los estudios demuestran que estos cigarrillos son mucho más adictivos que los productos de tabaco normales, porque además de provocar una sensación de frescura, apaciguan la densidad del humo, haciendo entonces más tolerable su consumo. Según los datos de la FDA, en Estados Unidos hay más de 19 millones de fumadores de marcas mentoladas.